Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Rainbow Six Mobile Amigos, red social, twitter, caramelo.sp Síganme, dicho esto, vamos al lío Fecha de Rainbow Six Mobile va a salir en diferentes tiempos y en diferentes países Únicamente vamos a tener disponibles dos países para poder jugar a Rainbow Six Mobile A lo largo del tiempo van a ir metiendo Rainbow Six Mobile en más países Pero de momento, en esta semana, del día 28 al día Del 28 al 3 tenemos, o se lo sacarán como tal en Canadá Será el primer país en tener Rainbow Six Mobile Toda Canadá podrá disfrutar del 28 al 3 de Rainbow Six Mobile Sin embargo, México, que va a ser el segundo país de Rainbow Six Mobile O en este caso el segundo país del mundo en tener Rainbow Six Mobile Podrá disfrutar del juego del 4 de septiembre al 10 ¿Vale? Del 4 al 10 de septiembre Van a ser los dos únicos países en poder tener o poder jugar Rainbow Six Mobile ¿Por qué han hecho únicamente esto en dos países? Por ejemplo, el país al que más videojuegos de móvil se juega es China ¿Por qué no lo han lanzado en China directamente? No lo sé Igual por temas de servidores quieren hacerlo con países algo más pequeños Para que empiecen, no sé, sus pruebas de servidores tal y cual Puede ser, ¿vale? Creo que México tiene actualmente unos 120 millones de personas No lo sé, la verdad Población México Vamos a verlo No sé en qué escrito 126 millones de personas España tiene unas 40 y algo 47, 50, cositas así, ¿vale? Canadá, vamos a ver cuando tiene Canadá En millones de personas Tiene 38 millones de personas Entre uno y otro suma unos 160 millones de personas más o menos Claro, Europa Así que claro, si lo ponemos a ver ahora en toda Europa Pues hay muchísimos más millones de personas tal y cual Pero claro Igual quieren testear simplemente servidores ¿Vale? No sé Es que lo digo No sé por qué han hecho esto De Canadá y México Por la carísima Pero bueno En este caso se centran en América como tal No hay problema ¿Vale? Esperaremos todos los demás a que saquen en otros países Claro, en América en dos países América del Norte América Central Y listo Pero bueno, mi gente Sin más Nos veremos en otro pireito Con más y mejor A ver si anuncian ya por fin Dentro de poco Porque bueno Si lo veis aquí justamente en esta imagen Más territorios vendrán pronto ¿Vale? O más territorios vendrán como tal Pues nada Tendremos que esperar simplemente Vale, simplemente esto Tenemos un móvil De momento Son disponibles en México En Android Y en Canadá Bueno, no he dicho nada Porque ¿Eres de esos guays Chulis, pirulis Que le gustan los iPhone? Pues se los averigua tú, chaval Te los averigua tú Como veis ¿Vale? Lo tenemos por aquí Mi gente Sin más Nos veremos El otro día ¿Vale? Mañana es nueva temporada Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes